Están en custodia de las autoridades los dos presos calificados de alta peligrosidad que se habían fugado de una cárcel en California el pasado 22 de enero. Un tercero ya se había entregado de manera voluntaria este viernes. La búsqueda de los fugitivos se había concentrado en el área de San José en donde se creía que estaban escondidos para salir después hacia Fresno. También se detuvo a una maestra de inglés que enseñaba en la misma cárcel de donde se escaparon los tres convictos. Los investigadores piensan que ella ayudó a la fuga. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.